Música Aquí estoy con Carlos Granés, colombiano, de Espérate un segundo a ver qué año, 75, un muchacho. Estamos además en un lugar bien interesante, aquí venía a fumar Miguel Ángel Bastenier. Compatriota mío. Exactamente, legendario periodista. Y Carlos Granés es un ensayista, un escritor, un experto en las artes y además un atrevido. Porque cuando nadie se ocupaba del Living Theatre, él escribe el Living Theatre, la invención del paraíso. Y pones un subtítulo que parece sobre ti, el arte de la osadía. Ya quisiera yo ser tan osado como el Living Theatre, ya quisiera yo. Ahora hablamos de esa osadía, pero además recientemente entrevistó a Mario Vargas Llosa en un curso que la Cátedra Vargas Llosa dictó en el Escorial. Y ahí hiciste un trabajo realmente memorable, porque entrevistar a un escritor de la importancia de Mario Vargas Llosa requiere preparación y preguntas. No se puede decir, oye, empieza a hablar. No, desde luego que no. Aunque hay una gran ventaja, entrevistando a Mario, seguro tú lo sabes porque lo has entrevistado mucho también. Y es que tú le sueltas cualquier pregunta y él saca oro, saca petróleo de cualquier parte. Tiene un discurso muy interesante y es capaz de hablar durante mucho tiempo, lo cual acorta el espacio de preguntas con mucha lucidez y con mucho tino siempre. Oye, y yo, a mí me gustaría, ya que hemos empezado por ahí, que tú me contaras cómo se siente uno cuando hace preguntas a otro que además está obligado a contestar. Porque, claro, tú le puedes preguntar a un señor que pasa por la calle, dígame la hora y el tipo sigue caminando. Pero cuando tienes a otro sentado, como en este caso yo, te tengo sentado aquí, aquí, ¿cómo te sientes preguntando? ¿Cómo te sentiste? Porque ese no es tu oficio. A ver, no es mi oficio, desde luego, porque no soy periodista, pero tengo formación de psicólogo y de antropólogo, que son profesiones que justamente se encargan de sacar la información a los otros, para conocer o bien a una persona en concreto o bien a una cultura. Entonces, sí tengo experiencia preguntando, sí me gusta enfocar mis preguntas por ahí, intentar ir lo más profundo que se pueda. Y, claro, pues, estando en este rol, sientes que tienes algo de, pues, un privilegio, desde luego. Primero, un privilegio, porque ¿quién no quiere preguntarle cierto tipo de cosas a Mario Vargas Llosa? Y es la oportunidad. Entonces, sí, es básicamente un privilegio, una gran responsabilidad. Y la entrevista salió a las mil maravillas, quedé muy contento, ¿no? Sí, ha habido una enorme repercusión. Babelia, en el número del pasado sábado, le dedicó la portada y dos páginas, y ha habido crónicas que han entrevistado a ti mismo, desde Colombia, tu tierra. Pero dime, para prepararla, ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué tuviste que releer? ¿Qué es lo que más te preocupaba de las preguntas y de cómo él se las tomara? Mira, a ver, me interesaba encontrar paralelos entre los dos autores, que los tienen y muchos. No solamente porque fueron amigos, con pinches, los dos de los grandes nombres del boom, que pasaron por una serie de etapas similares, pues, siendo como los dos nombres más importantes de lo que fue el boom latinoamericano. Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa, exactamente. También quería ver qué ideas tenían tanto Mario Vargas Llosa como García Márquez sobre América Latina. Me interesaba mucho eso, intentar profundizar ese aspecto. También, desde luego, temas personales sobre su amistad, sobre el libro que Vargas Llosa escribió, analizando la obra entera hasta el 71 de García Márquez. Y le pregunté algo sobre lo que no tenía ni idea y que me daba mucha curiosidad, y es si García Márquez había leído ese libro. Y, en efecto, lo leyó, por lo visto, con mucho interés, haciendo muchas anotaciones. Carlos, ¿tú temiste en algún momento no hacerle las preguntas adecuadas? ¿Te llevabas una chuleta? Llevaba, sí, llevaba muchos apuntes sobre posibles temas y, sobre todo, un guión, un orden. Quería empezar con algo personal, pasar a lo literario y acabar en lo político. Ese era como el guión que tenía en mente. Saltamos muy rápido a lo político y ahí nos detuvimos mucho tiempo. Entonces, hubo muchos temas que no pudimos abordar, como sus épocas en Barcelona, que me interesaba mucho, pero, bueno, creo que, de todas formas, abordamos un campo amplio, amplísimo de su relación. Déjame que te pregunte una cosa que a ti te preocupaba preguntarle, y finalmente lo hiciste. ¿Fue tan grave el disenso latinoamericano a partir del caso Padilla y la situación en Cuba? Sí, fue enorme. ¿Rompió de veras amistades, no solo, digamos, relaciones, sino amistades? Bueno, yo no había nacido en ese entonces, entonces me queda difícil saberlo a partir de experiencias. Tengo que remitirme a lo que he leído de esa época. Y supongo que, mira, fue un golpe duro para ese grupo, para lo que fue el boom, sí fue un golpe duro, una quiebra, esa maldita palabra, la política, entró en el campo literario y sí causó mucho malestar. Sí empezó a generar divisiones que después se profundizaron y finalmente acabarían en esta ruptura entre Vargas Llosa y García Márquez. A nivel cultural, saliendo del campo específico del boom, supongo que también tuvo muchas repercusiones porque marcó un parteaguas entre quienes seguían siendo aliados o amigos de Cuba y quienes empezaban a tomar una distancia crítica. Y eso poco a poco fue creando una barrera cultural que dividió a unos de a otros. Ahora, lo cierto es que siempre se ha dicho que la ruptura entre Mario y Gabo tuvo ese fundamento. Lo cierto es que no parece que García Márquez hablara tanto del caso Padilla ni de lo que pasaba en Cuba que pudiera preocupar fuera, mientras que Mario sí se pronunció muy pronto y muy abruptamente y abundantemente. Sí, supongo que al ver la persecución primero a los escritores y después a los homosexuales, eso generó una alarma muy temprana en Mario, que lo hizo tomar distancia y empezar a reevaluar todas sus ideas sobre la Revolución Cubana y todo el proceso que se había dado, que inicialmente y con obvias razones llenó de entusiasmo a los intelectuales latinoamericanos y se vio como una nueva opción política, no del todo alineada con la Unión Soviética, más un proyecto innovador de jóvenes idealistas. Bueno, que cuando dio sus primeros síntomas de convertirse en algo autoritario, inmediatamente suscitó la reacción de los más libertarios entre los escritores, que es el caso de Vargas Llosa, que ya había hecho críticas similares ante la represión en la Unión Soviética, entonces no era de extrañarse que lo hiciera. Lo cierto es que esa toma de posiciones, en el caso de Vargas Llosa o de otros escritores como Cabre Infante, etc., desataron la idea de que se situaban en la derecha del cosmos, mientras que los otros eran la izquierda del cosmos. Tú que eres un antropólogo y un psicólogo, ¿ves que las cosas son blancas y negras o hay claroscuros? Claro que hay claroscuros. Digamos, por comodidad cognitiva se tiende a polarizar y a ubicar las diferencias en pares antitéticos porque es más sencillo y porque permite ordenar el mundo con mayor sencillez y más rapidez. Poniendo a unos en blanco y a otros en negro, pues todo parece más claro. Pero en realidad el mundo es mucho más confuso. El blanco y el negro casi que no existen. Vivimos en una serie de grises, de matices, y las posiciones son en realidad mucho más complejas de lo que la gente suele pensar. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa tiene ideas absolutamente progresistas en cuestiones culturales y sociales. Defiende la legalización de las drogas, defiende el matrimonio homosexual, defiende la eutanasia, defiende el aborto. Defiende a Palestina. Defiende a Palestina, exactamente. Defiende todo el movimiento gay. Es más, se manifestó contra Cuba precisamente por la reacción de los barbudos en contra de los gays. Ese fue uno de los motivos que lo hizo distanciarse de Cuba. Entonces es absolutamente progresista en ese campo. A nivel económico asume posiciones más liberales o liberal-conservadoras que podrían, sí, tener más similitudes con partidos de derecha que de izquierda. Pero a nivel social y cultural, creo que estaría mucho más cercano a los partidos de izquierda. Lo cierto es que todavía hoy Cuba sigue siendo como el barómetro de quién es progresista y no. Tú estás ahora haciendo una historia cultural, sociológica, de América Latina, desde José Martí para acá. ¿Por qué persiste esa mitología que hace que Cuba parezca indachable? Bueno, porque fue un punto de inflexión brutal en la historia de América Latina. Desde Martí, todos los modernistas, todos los vanguardistas, toda la generación que siguió, a pesar de sus enormes diferencias, aquello que los unificaba era un recelo tremendo a Estados Unidos, bastante justificado por las intervenciones de principios del siglo XX y un proyecto de unidad latinoamericana. Y también el intento de buscar soluciones propias a problemas propios. Esos fueron como los tres pilares del latinoamericanismo de las primeras décadas del siglo XX que lo compartían tanto izquierda como derecha, con matices, pero digamos que se pueden agrupar en torno a estas tres causas. Y de pronto llega Castro triunfando con su revolución y parecía ser justamente reunir esos tres elementos. Desde luego que era antiamericano, era una reivindicación de lo latinoamericano, estaba haciendo un llamado a la unidad latinoamericana también y parecía una solución nueva a problemas propios. Entonces es lógico el encanto, la fascinación que tuvo y que despertó. Ahora viene Trump a poner de relieve que Cuba también sufre por Estados Unidos, es decir, el boicoteo, el embargo, etc. ¿Vuelven a tener vigencia como escudo cubano frente a sus críticos, digamos, fuera de Cuba? Sí, en efecto. Una pena que eche para atrás la normalización que intentó poner en este tema Obama, porque era ya dejar a un lado la tensión, intentar dejar de convertir a Cuba en un símbolo de algo que en realidad ya pasó, que es propio de la Guerra Fría, e intentar pasar página. Ahora, bueno, con Trump todo es impredecible, vamos a ver qué pasa, si todo se queda en palabras o si va a tomar medidas que vayan en contravía de lo que hizo su antecesor. Te decía antes que eras un osado, ahora emprendes un trabajo ímprobo. La historia de América Latina desde Martí, ¿desde qué punto de vista? Desde la cultura. Me interesa ver los debates culturales entre escritores, también artistas, que tuvieron protagonismo en la historia de sus países a lo largo del siglo XX. Es decir, esa mezcla entre cultura y política, que es tan característica del siglo pasado, ver cómo se dio en América Latina y cómo fue moldeando el continente. Estoy hasta ahora dando los primeros esbozos, vamos a ver. ¿Te sirvió la conversación? Me sirvió mucho. ¿Con Vargas Llosa? ¿Por qué? Porque me aclaró dos maneras de ver América Latina muy distintas, que son las que tienen por un lado García Márquez y por otro lado Vargas Llosa, que vienen de los 70 y que siguen impugna hoy. García Márquez, si uno se pone a pensar en su discurso del Nobel, está pidiendo tiempo a Europa, le está pidiendo a Europa que no lo juzgue con su propia vara, le está diciendo, mire, la búsqueda de cualquier identidad es ardua y sangrienta, usa esa palabra, y pone ejemplos como los suizos, que antes eran unos mercenarios y hoy solo hacen quesos mansos y demás. Está como pidiendo tiempo para que nos dejen pasar por una etapa evolutiva, como si para llegar a la modernidad tuviéramos primero que pasar por una etapa sangrienta, quizás autoritaria, quizás el castrismo es como una etapa necesaria para acceder a nuestra modernidad. Es decir, inscribe a América Latina como una historia evolutiva, Vargas Llosa tiene una idea totalmente distinta, podemos saltarnos etapas, no tenemos que inventar la rueda nosotros, no tenemos que esperar 300 años para construir nuestra primera muralla, como dice García Márquez en el Nobel, podemos tomar modelos prestados que han sido efectivos en otros países. Es decir, América Latina debe abrirse al mundo, debe tomar prestado aquello que ha sido efectivo para solucionar problemas concretos, debe desde luego inscribirse en la cultura democrática, sin ninguna duda, incluso en el capitalismo, en el comercio libre, etc. Entonces son dos visiones totalmente distintas, una que dice metámonos en Occidente ya mismo, y otra que dice no, vamos con calma para llegar a donde ha llegado Occidente, pero a nuestro ritmo. Esas dos visiones de América Latina siguen en pugna hoy en día. Decíamos que eras un osado, que tu último libro se llama La invención del paraíso, Living Theater y el arte de la osadía, y decías que ojalá tú fueras tan osado como Living Theater. ¿Por qué fue tan osado Living Theater? ¿No se ha quedado esa osadía ya diluida en el tiempo? ¿Faltan osados como esos ahora? Sí, 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 porque más que osados, bueno, ellos fueron por un tiempo osados, después fueron valientes, dieron el salto de la osadía a la valentía. Fueron osados cuando intentaron hacer la revolución cultural en Estados Unidos, que mal que bien, a pesar del conservadurismo, era una sociedad abierta, en donde tenían, bueno, mucho espacio para hacer lo que sus experimentaciones artísticas por radicales y transgresiones que fueran. Pero después se van a Brasil, después se van a Brasil en los 70, donde había una dictadura, la dictadura de Medici, de una junta militar brasileña, en donde tratan, o su propósito es liberar a los oprimidos a través del arte, a través del teatro. Es de las anécdotas más quijotescas que se ha dado en la historia cultural del siglo XX. Claro, ellos pensaron que una dictadura latinoamericana no tenía ninguna diferencia al conservadurismo norteamericano y se llevan una enorme sorpresa. El repudio es brutal, acaban encarcelados, acaban torturados, pasan un verdadero mal rato. Pero dejan una enorme elección. Y es que al abrir espacios de libertad, al abrir espacios que contravienen el guión moral impuesto por la dictadura, empieza su ejemplo a ser supremamente contagioso, supremamente peligroso para el poder. Y esa fue finalmente la razón por la cual acaban encarcelados. No tanto sus obras de teatro, sino el hecho de que abrir una casa que se convierte en polo que imanta a la juventud, que encuentra en este refugio la oportunidad de vivir de acuerdo a sus propios deseos, que resulta supremamente incómodo para los sistemas autoritarios. ¿Por qué no hay tantos osados, Carlos? Mira, ahora hay muchos osados en Cuba. En Cuba es interesante lo que pasa, porque precisamente están dando esa misma pelea. Yo sospecho que en Venezuela va a haber dentro de poco muchos osados. En Turquía hay osados ahora que se enfrentan a Erdogan. En Siria hay un caricaturista, no recuerdo su nombre, pero que se ha enfrentado con mucha valentía. ¿Y aquí tenemos osados, en España? En España, menos mal, hoy en día no hace falta ser tan valiente, porque hay espacios muy amplios de libertad. En la medida en que hay libertad, bueno, cualquiera puede hacer lo que quiere sin mayores riesgos. Es justamente cuando se cierran estos espacios que los artistas, y sobre todo los artistas que hacen performance, son muy necesarios, porque son justamente los que vienen a poner de manifiesto que no hay libertad y a desafiar al sistema autoritario. Bueno, ojalá sigas con tus propias osadías. Gracias, Carlos. Encantado.